¡Muy lotos chicos, soy Nefarius! Espera, tengo que mirar que aquí, que estoy así descolocado Estamos en su lado de Fittles, ¿vale? Estamos antes del directo de Nexus, supongo que habéis visto el directo Porque esto no subiré después del directo Estoy con Nexus Como lógicamente se entiende Y estoy en casa de Nexus Veis que no estoy en mi casa Eso se debe a que mi PC Ha petado, vale, ha dicho No quiero saber más de ti, me voy de la vida Y se ha ido de la vida, entonces Voy a estar aquí hasta que Se me regale el PC, ¿vale? O hasta que Nexus me eche Que es lo más probable que pase Es lo más probable, sí, es lo más probable Es lo más probable, ¿vale? Compañero, vamos para el medio, ¿no? Vamos para el medio, vamos para el medio Vamos, vamos, vamos No tengo límite claro ni nada, ¿vale? Lo único que tengo es el micro y la cam No me traigo más Así que si veis que algo que trato más en reaccionar No es porque sea más mongolo, que también Pero... Ahora tienes mejor conexión, ¿no? Tienes el PC conectado bien, ¿no? Sí, claro, hombre, no Voy a estar aquí conectado Madre mía, ¿cómo te he robado ahí sin que te des cuenta, compañero? Madre mía Yo no soy aquí el ladrón de Guantanero, ¿no? Un poco tonto es lo que eres Ven, ven, a la derecha del volcán, ¿vale? Sí, sí, estoy yendo a la derecha del volcán Sí, sí, a la derecha del volcán ¿Has cambiado de estrategia ahora o qué? Sí, porque es que a la izquierda del volcán Siempre va a ser peta de peña Y como que me conozco la peña O sea, you know what I'm talking about, ¿ok? Sí, ya, ya En par de hablar en inglés Que tampoco es que se te dé muy bien A ver Por favor, Nexus ¿Puedes venir conmigo, por favor? ¿Me estás siguiendo? Eh, more or less Yeah ¿Quién habla en inglés? Ya lo sé, más o menos, ya lo sé Pero habla en inglés Muchos de tus suscriptores no te van a entender, mongolo Si te atrapa lo que digo, mejor que no me entiendan Mejor, es verdad Ahí tienes razón A ver, ¿tú has pillado herramientas para nuestra... Sí, sí, he pillado herramientas Para nuestro trabajo Manual? Sí, lo tengo Dios, se me hace súper raro Y no tengo ni autoclick ni nada puesto, ¿eh? Da igual, Nepita No te preocupes Ahora te lo pones ¿Pero tienes bajado en este PC? No, ¿no? Eh, creo que sí No, no sé Luego, míralo, luego Venga a tu casa Te robo el PC Te robo el Internet Te robo el corazón Bueno, eso ya... No sé Así sabes que sí, hombre Desde el primer día, Nexus La gente lo sabe Desde el primer día que te vi, Nefa Me robaste el corazón Y las bragas Digo... Y el tango ¡Pero! Madre mía Esto ha suenado un poquito Julapa Julapón ¿Hacemos el truco que hicimos la otra vez? De ir a... A por animales Y luego Ir a matar gente Bueno No sé si va a salir bien Sí, porque es que Aquí abajo hay dos Rexes Esperándonos Ah, entonces sí, compañero Claro que sí No, en verdad No lo he mirado, pero... ¿Has cogido moras y eso? Sí ¿Para hacer te fletas de narcóticas? Sí Porque yo voy a saber de qué pasa Lo que dicen, ¿no? A poco entendedor Pocas palabras bastan ¿Y eso qué tiene que ver Con la flecha narcótica? Más de lo que crees, Nefa Más de lo que crees Hazme caso Más de lo que crees Lo que crees que es muy tonto Eso es lo que eres ¡Pero te quiero! Ya verás un día esto Ya verás Ahora entiendo Lo que me ha querido decir Con lo de Buen entendedor A pocas palabras bastan Yo solo te digo que Perro ladrador O como mordedor Yo solo te digo que En casa hay cuatro Y en tu casa... Ahí me he venido arriba Ahí ya, compañero En mi casa hay cuatro Y Nexus Tiene retraso para rato Hijo de perra Hijo de perra Eso no te lo consiento, Nefa Eso no te lo consiento Te ha gustado Y lo sabes Dile la verdad Dilo Dilo, ¿te ha gustado? Imbécil Imbécil Tonto Gilipua 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 Ah, mira Tengo un hacha Te podría haber dado un hacha Que tengo una que me sobra No, no te preocupes, compañero Ya me la he crafteado yo Con estas manitas que Mi madre me dio Que Ark te ha dado Porque... ¿No? Sí, podríamos decirlo que sí Solo hay un pequeño problema, compañero Que aquí no hay un puto bicho Sí, me decía que Me ha estimado cuando me ha dicho Que había... Había un montón de bichos ahí abajo Esperándonos, compañero Sí, verdad Yo también Yo me lo esperaba Esperaba que fuese una mentira todo Una mentira Una burda mentira Para que fuese Nada, tío O sea, ni un bicho, eh O sea, ahora mismo estamos muy jodidos Vamos a pillar un trike ¡Guau! ¡Vuele, vea, Nexus! Increíble idea, de verdad No soy cómodo O un estego Pues los estegos cosen bastante Poquita broma, eh No, poquita demasiada broma La que ya Sí, pobre Podríamos ir a poner rayos rojos, ese ¿Qué te parece, compañero? Sí Rayos rojos, rayos rojos Cuidado que te cojo Compañero Dice así el lema, eh Dice así el lema Rayos rojos, rayos rojos Cuidado que te cojo Cuidado que te cojo Y como me mires mal Te chupo un ojo Bueno, ahí ya te ha venido arriba, eh, compañero Ya te ha venido ahí muy arriba Tío, cada vez que habla un gris por el chat Se me habla el chat Porque no me acuerdo cómo se quitaba Estiva la automática Sí, claro Es muy bonito, es muy fácil Mira, tengo Un huevón y medio de flechas, eh Confirmamos que tienes Un huevo de flechas Sí Uh, y medio Uh, suplio Berloa O sea, este Está bajo ya, ese Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Está bajo Y tendría que caer otro No está cayendo Ah, pues está cayendo Aún Cuántas flechas tienes? Eh, 51 Joder, madre mía Tú no serás aquí el vendedor de flechas profesional, ¿no? Sí, bueno A mis tiempos No sé A ver si encontramos un Rex o algo, macho Es que estamos aquí más Más tirados que yo que sé O sea, por no haber No hay ni pireñas en el agua Joder, tío Ah, ve un Rex, ve un Rex, ve un Rex, ve un Rex Vale, vale Buena, buena, buena Y al lado de un montón de Brontos Así que como nos pavilemos yo creo Que vamos a ser nosotros los tontos Madre mía Qué forma de combinar el léxico, eh Sí, con tontos, con tontos Sí, sí Oye, ¿dónde estás, tío? No, tontos con Brontos Más para la derecha Delante del rayo estoy ya O sea, pero al otro lado de la orilla, ¿sabes? Sin cruzar algo Te estoy esperando Un buen compañero Pues no sé por qué no te veo Ah, vale, te veo, te veo ¿Me ves, compañero? Sí, sí, te veo perfectamente Te voy a cambiar el nombre a El color Así ¿Cruzamos ya, no? Para aplicar Eh, sí Vamos a cruzar por aquí, tío Que por aquí se cruza más rápido Haciendo un poquito de parkour Me gusta, como yo te enseñé ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Tú no me enseñaste? Como yo te enseñé, dice ¿Se explica bien? Como yo te enseñé Exactamente, joven Padawan Estoy cruzando, eh Yo también ¿Dónde está el Rex? A la derecha, a la derecha Un poquito a la derecha Ahí lo ves Está pegando solo con un Bronto Así que tenemos la oportunidad Bien, perfecto Excelente ¡Ay! Ah, no, hay Karnos Tío, hay dos, tres Karnos Hay tres Karnos Pero los matan enseguida Los matan enseguida Tranqui Esperemos, ¿no? Vale, tú vete a por el Supli ¿Vale? Yo voy a pegarle dos pechitas Que tengo aquí preparadas Venga, va No, no Así se ¿Ves? Así da gusto ir en equipo No, no Tú aquí, yo aquí Pim pa, pim pa, pim pa, pum Esta la ganamos 22 personas, eh, chicos 22 personitas, eh Están muy cerca del rayo, eh Los... A ver Prime Un montón de Prime Hay aquí Vale Voy a intentar dejar algo Hay cheating Hay flechas No, no me pone a acercar al Rex, tío ¿Por? Por la cola del Bronto, tío Ah, pero dispara desde lejos, tío Está escondido, tío, debajo ¿Qué es eso? ¡Hostias, Nexus! Dime ¿No habrán aquí dos Rexes? ¿No para nosotros? ¿Qué dices? Sí, sí Encima... Compañero La suerte está de nuestro lado Pues están los dos comiéndose al mismo, tío ¿Al mismo Bronto? Sí Tenemos que ir a por ellos, eh Rápido y concisos La verdad es que he dormido uno ya, tío Estoy disparando ya flechas de dormir, eh ¿Por qué es para eso le subamos estos medios? Es el tameado Ya que nunca lo tamean Pobrecico ¡Hola, hola, hola! Voy a tirar como ha pegado el Bronto, tú Sí, sí Por eso te he dicho que no me podía acercar Vale, vale Lo estoy dando bien, lo estoy dando bien, eh Lo están comiendo Se lo están comiendo, se lo están comiendo A mí no me queda esto, eh A ver... ¿Alguno dormido? Vale Creo, espérate Ah, no se ha dado la vuelta He de decir, chicos Que hoy tenéis Eh... Sus lugares de fitness, ¿vale? Pero mañana tendréis algo normal Lo que hoy entre el viaje y todo Pues no me da tiempo grabar Tío, Nefa Necesito tu ayuda, pero no se duermen, eh Voy, 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 voy No se duermen ninguno de los dos Ninguno de los dos, tío Uy... Estoy cogiendo narco berries, tío Que no me quedan ¿No has pillado narcóticas tú, eh? En el... En el Hydro Eh... No Tío, pero no se duermen ninguno de los dos, eh Compañero Madre mía Me puedes hacer narco berries Porque... Sería bueno que no las fallases, las flechas No he fallado Ole, uno dormido, eh Vale, buena, buena, buena Y el otro... Hay prime, eh Para darle, además Tío, si el otro le he pegado Y un montonazo de flechas Ya, pero a saber tú A saber el nivel que es Vamos Durmete, perra Vamos Sueña con los angelitos Vamos No me hagan flechas, tío No me hagan flechas Se está comiendo a fio mía, eh Vamos Vale, vale, vale Entonces tiene para rato Bueno, para rato ¿Tú te acuerdas de esa vez Que un fio mía voló para el cielo? Sí, me acuerdo Fue muy épico Vale, salve el miedo Salve el miedo, compañero Vale, vale Reparte el prime ahí Como tú sabes Se me ha podido parte del prime Pero voy a coger lo otro Que tengo ahí Vale, claro, es bounty, perfecto Hay carnos y demás Los carnos dan prime Suerte que se me ha ocurrido Dejar ahí el prime Que me sobraba, eh, tío Carne de primera cruda Se llama el prime en español Sí ¿No sabías? No Que como siempre lo juego No sé Me descarga el juego en inglés Y ahí se ha quedado, ¿sabes? Vale, tengo aquí un montón De prime, eh, compañero ¿A los dos le has puesto? No le he puesto a ninguno todavía Vale, a este le pongo yo 3D prime tengo yo encima Tengo que pillar más, eh Y el otro Que está aquí Joder, tío Me ha cegado el bicho este, macho Es pesado ¿Has repartido el prime? No, le he puesto solo 3 a 1 No te cuares Al de arriba ponle todo Yo le voy a poner al de abajo, ¿vale? No, al de abajo Buah, el de arriba es 22, chaval ¿22? Dios Dios, 22 Hay un argentavis pegándole A nuestro bicho, creo Sí, compañero Hay un argentavis aquí Ah, no, se está comiendo Un anquilo ¿Un anquilo, Dan Prime? No Cuidado, cuidado Cuidado con pegarle Ya está, es pronto Has pegado a pronto No, no, la ha pegado el argentavis La ha pegado el argentavis Tú, macho Este argentavis ¿Qué le pasa, tío? Madre mía No nos pega a nosotros, ¿no es pronto? Diría que no Espero que no Porque si nos pega a nosotros Ya sabes que Lo vas a tener fastidiado Creo que no Hay un espino en el río, ¿eh? No, no nos pega a nosotros, pronto Qué bueno soy, joder Cómo controlo Hay un espino en el río, ¿eh? Nada, nada Yo prefiero ir en el rec Ya, pero digo A ver si lo podemos poder pillar también Ya que estamos Si va a tardar en también Estos dos siglos y medio, ¿sabes? Ya Vale, yo le pongo al de arriba ¿No has dicho? Sí ¿What the fuck? ¿Y el árbol le hizo volando en el aire? Tengo que ir a beber agua Pero si le has puesto un montón de premas Al de arriba, ¿ya? Ya, ya Al de arriba, sí El de abajo también lo he puesto, ¿eh? Vale, vale El de abajo lo he puesto menos Porque se va a tamear enseguida, ¿sabes? Vale A ver, suena un poco el peso Vida Fortaleza Y a tirar un poco de eso Voy a hacer la saco de flechas, ¿vale? Que ahora está lo del La mierda está ahí se cogen más chilex Vale, sí A ver, un paracaídas Un casco Unas botas Unos guantes Y otro paracaídas ¿Cuántas veces nos habrán salvado de russitano los paracaídas? ¡Uh! Un montón de veces Además de verdad, ¿eh? Sí No hace falta ni le ponga Eh... Bueno Bueno ¿Qué hacemos? ¿Vamos a pillar también al espino ese? Sí, sí, sí Está claro que sí ¿Cuántas flechas tienes tú? Ahora mismo 13 Pero tengo que hacer narcóticas, ¿sabes? Hay que pillar narcóticas Hay que apuntar bala Eh, eh, bien Yo tengo que hacer pillas rápido, ¿eh? Sí Voy a tirar todo lo que hay del hidro Al suelo Por si cae otro Para que lo veamos bien Vale Aparte esta zona La gente no sube venir a esta zona Así que Por eso no me preocupo Tengo trampas narcóticas, ¿eh, tío? ¿Y las quieres poner ahí? No, 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 no Esto lo voy a tirar Es que esto no nos sirve para nada Hombre, quizás el chitín Nada Nada, pero no Habría que pillar más prime, ¿eh? Porque el prime que están En los bichos Se va a acabar en breves, ¿eh? Podemos matar a un espino Me he perdido los casos ¡Oh, hay un tigre! Hay un tigre aquí, ¿eh? Hay un tigre ¿Tengo que estamear también? Tigre da bastante velocidad ¿En la playa, dices? Sí, en la playa Ah, sí, lo he visto Va a estar por delante Ah, da igual Que le den, que le den Que le den Vale, voy a mirar Cuanto tardan Empudrirse esto, ¿vale? Pues a mí se me ha empudrido La gente de encima Vale, esto tarda Tres minutos en empudrirse Le queda nada Para estamearse a uno Y el otro ¿Cómo va? A ver Eh, Nexus Por donde hemos venido Hay otro rex, tío Joder, tío Fue, pero es que no sé Si no merece la pena, tío Cinco minutos Tarda la otra No sé qué decirte Este le llegará Por el otro lado Hay otro rex, tío Sí, sí, sí Y un espino A la vez, ¿sabes? Madre mía No sé qué hacer, tío Uy Espérate Espérate que este pulminoscorpio Sí que lo sabe, parece Madre mía Te quieren morir Gracias Tiene el 19 Madre mía Y espérate que ahora un dilo Viene a acabar el trabajo Del pulminoscorpio Poder El combo que me han hecho, tío No se lo han organizado, ¿no? Tiene un poco el daño ahí Joder ¿En serio? Uh, artismo Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado con los monetes estos Del demonio Que los carga el demonio Estos monos Tú tuviste un buen recuerdo Con los monos, ¿verdad? Sí Precioso el recuerdo Mira, la partida Que más monos he visto En mi vida, eh No parar No parar de llegar Eran eso De monos Te va uno pa' allí Yo no he podido matarlo, tío Se me ha escapado Bueno, por lo menos Nos traen casco de chitín ¿Qué hacemos? Esperamos a que se otamen Y vamos a por los tres ¿Eso sí? ¿Ya está? O incluso esperamos a que se otamen los dos Cogemos Matamos todos los brontos Matamos el Rage y el Espino Que van a dar un montón de experiencia Tampoco te tardes mucho en ir, eh Porque piensa que los otros ya estarán ya con... Este ya está tameado prácticamente ya Mira, ¿ves el airdrop lo que te he dicho? Sí Sí, me están llamando al móvil Mi madre Mamá, ahora no te lo voy a coger ¿Te imaginas que lo cojo a mi madre? No le queda mucho, eh, este bicho Para tomearse Uy, uy Vale, 30 Vale, vale, vale La inconsciencia, ¿no? Supongo No, no, no Vale, yo seguiré haciendo Yo hacer flechas, tío Es que luego Si no, nos quedamos cortos Vamos bien Vamos muy bien, la verdad Hemos pasado de no ver ningún animal A ver un montón de vídeos, tío Ya, pero el problema no es ese El problema es que... Puede venirte aquí tranquilamente Tío con unas cuantas granadas Y hacer pum 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 Y reventarte, ¿sabes? O no O le vamos nosotros por detrás Y les comemos la vida Y dan mentir minutos Para que empiece el directo en EFA también ¡Uff! Este mono, ¿de dónde coño ha salido? ¿Dónde viene primer, el Argentavis? Sí, y mucho además, ¿verdad? Ah, pues sí Tampoco mucho, ¿eh? Me ha dado uno de Prime, tío ¿Solo? Sí Vale, se ha domesticado un Rex, ¿eh? Vale, ahí tenemos un Rex Tío, maldito mono Ahí está Tío, que no se muere Madre mía, este mono no será lo más parecido a Jesucristo que hay en el Ark, ¿no? ¡Judir! Y lo prometo, tío, que cansino Madre mía, chaval Me han trao flato y todo Hay que perseguir al mono este, mierda Está cercando el Rex ese ¿Me? Que se está cercando el Rex ese ¿Qué dice? No, quiero es que lo tamemos Lo matamos, lo matamos Lo samudale al tiempo Se ha descarnerada Tranquilo Nefita Tranquilo Nefita Pero de golpe me ha salido un maldito rex del lado ¿Sabes? ¡Nexus! ¡Nexus! ¡El tigre! ¿Qué dices? Madre mía ¡Simba! ¡Se van! ¡Se van! ¡Ca hay dos! ¡Ca hay dos! Sí, sí, sí Ahí, pegarles todos los bocaos a estos ricos Madre mía, ¿sabes? Digo yo, ¿qué me está pegando? No hemos hecho ni hogueras ni nada, tío Ah, pero yo tengo un montón de comida, ¿eh? Bueno, pues ahora me darás un poquito, ¿verdad? Claro que no, Nefa Bueno, si me la das masticada de tu boca, la prefiero ¿No es que te la de masticada de mi boca? Claro, hombre, tío, faltaría más Por favor, Nezu, por favor Claro que sí, hombre, Nefa Madre mía, es que encima En su rival este no han puesto ni eso para comer a las vallas rápido, ¿sabes? Ni, 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 ni... ¿Esto? Bueno, tienes que ponértelas en las barras, tienes que... Ah, sí, eso sí, eso sí Madre mía, peñazo, tú Vamos, pequeño Rex, come, come como tú sabes Eso sale un poco mal, ¿no? ¿Vas a por el rayo, Nefa? Voy El Rex este... Vamos a ver ¿Tú que has pillado antes en el rayo? Había bastantes cosillas ¿Pero escudo y demás? No, no había escudo, no había escudo Había alguna cosa de cheating Y sobre todo habían pociones Que son las que luego te la de ch y eso Sobrebajes harto attack, ¿no? Sí Tengo balas de escopeta Y de rifle y demás Vale, ya tengo comida, no hace falta que me descompa Eh, el Rex ha levantado el nuestro, ¿eh? Vale No hay nada de cheating, tío Venga, Nefa, píllalo Doble timing Joder, ahora el doble timing Ahora, tío Es que... Vamos, Nefa, ven que vamos a cargarnos a los brotos estos Voy Madre mía Ahora, ¿sabes? O sea, justo cuando lo hemos pillado ¿Listo? Sí Este primero Sí Espérate, espérate Que estoy ahí Espérate Joder, me tiene pegado, ¿no? No sé Bueno, supongo que te sacaré bastante daño por los niveles Bueno, espérate Si le doy, ¿sabes? Vale Quiero, chaval Matando a todos estos bichos Vamos a subir de nivel la leche, bendita No menos Vale, vamos a por este que está aquí encajado Mira, ¿tú no ves el árbol de este encima mío bugueado? Sí, sí, diría que lo veo, sí What the fuck? Me pica la perilla Y eso es que no llevo Vamos a subirle el daño al bicho este, ya verás tú No, tampoco le subes mucho el daño, tío Subirle sobre toda la vida Va a ver tú Los bocados que vas a ver Lo veo, lo veo No te pega mucho, ¿no? Ah Vale Tío, tu Rex es el de Toy Story, tío Sí, ¿no? El verde Está de Espina y al lado también Dos pájaros de un tiro Venga, Rex, comételo Vale Vale, te has cargado, Rex, perfecto Vale Esto lo tiramos Y lo prebajes y eso lo guardamos Para luego Dios, chaval Me ha quitado bastante vida, eh, tío Tengo que recuperarle, pero a full, eh ¿El Rex? Sí, sí Joder El Rex sigue el de antes, tío Tengo menos de la mitad de vida, tío Estoy aquí recuperando a saco Mira, yo estoy bugueado con el pronto este A ver, te voy a tirar aquí comina Porque si no Come, pequeñín Come, pequeño Come Cómete una Vamos Tío, echo de menos el autoclicker para subirle la vida, tío Vamos He subido un poco el daño al mío, eh Vale, bien ¿Vamos a por los bichos esos? También no tienen la vida entera, espérate Vale Mira, mira He escuchado a Fazú A través de tu micro, ¿sabes? Tío, y si vamos a por los tíos esos ya, macho A los que están en el... En principio en el metal Pero ¡Caio un tío! ¡Caio un tío! ¡Caio un tío! ¡Caio un argentavis! ¡Nefa! Voy, 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 voy Se va a cansar en breves, se va a cansar en breves, eh Que no será tonto, ¿no? Se va a cansar en breves, se va a cansar en breves Un poco tonto sí que es ¿Lo pillas? Sí, no lo sé Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Madre mía, tú El mongolaco master, ¿sabes? Vale, muerto Vale, ha estado por culo Hay que ser tonto Bastante, la verdad O sea, nos viene con un argentavis A dos rexes Especialito el chaval, ya se veía venir ya Este chaval, no será el más listo de su clase, ¿no? Puede ser que no Bueno, yo creo que no El más gracioso seguro que sí A mí, mi madre me está llamando todo preocupado, ¿sabes? Se piensa que me ha pasado algo A ver, espérate A decirle a ver una nota de voz Madre querida, que estoy grabando Ahora te llamo cuando acabe ¿Has visto que notas más bonitas? Tengo balas, ¿eh, Nefa? Sí, yo también tengo balas de escopete y demás El tío que tenía Una lanza de hierro tenía Hostia, o sea, a lo mejor está haciendo hierro por aquí cerca No, no creo Puede que fuese el tío ese que estaba ahí en el otro lado, tío ¿Vamos? Vamos Vamos a por el espino Vamos a por los brontos estos que están aquí Hay dos que ir juntos, tío Vale Parece correcto, compañero No corres mucho que luego te cansas Chaval, pero que mi Rex está Viene del gym hoy Sí, del gym El jump Del gym tónic que se ha tomado antes del portal Ahí, ahí, pegando, pegando duro, pegando duro ahí Siempre duro Siempre duro Qué raro me da el tío ese No, no, cuidado con la ponencia Me da igual Ahora los monos no la soplan, la verdad Tampoco te creas, eh Mi mía, 61 es el Rex, tío ¿61 ya es el tuyo? Sí, 61, pero Me voy a cansar aquí Que es el electroflato Mi mía Tengo aquí hasta el espino, tío Voy para ayudarte Nos están matando los monos, tío El espino ¿En serio? Sí ¿Me está haciendo un favor? Vale, hemos vuelto Se ha cortado la grabación Pero no pasa nada Pero que me he dado cuenta A los segundos, ¿vale? O sea Relajadlo, relajadlo No sabéis, chicos Pero cuando vamos No hay un exus A viajes más o menos largos Jugamos al B.O.V.O. Durante horas en el coche Bueno Pero no se exageren Yo abuso porque yo soy buenísimo Jugando al B.O.V.O. No os exagero Si Nexus puede estar tranquilamente Diez horas seguidas Jugando al B.O.V.O. ¿Qué dices? Es incansable ¿Qué dices, loco? El choricillo El choricillo Me daría la razón Y lo sabes No te daría la razón Sabes que sí O sea Es incansable Incansable, oye Hemos hecho viajes Cortos En plan de hora y pico Dos horas Eh Veo, veo Nexus Que no veo nada Que hace noche Que sí, que sí Que yo veo Porque pueden haber Cosas dentro del coche Que sí que se vean Mongolo Ves Acabas de darme la razón Como que sí Eres un veo, veo adicto Veo adicto Sefa, ayúdame por favor Soy un veo adicto Eres un Venedicto Espérame De zoom Por Dios No te me vayas Más lento, tío El caballo del malo Uy Vengo un tumo El círculo se está cerrando, eh La gente que vaya con armas Seguramente ya irá full Sí, seguramente Y aquí Suele haber Gente con armas Aquí donde estamos yendo Hacia ahora ¿De armas tomar? De armas no tomar O sea, de beber De beber De armas beber De armas beber Vale Siempre es un placer Nexus Escuchar Deleitarme Con tus Léxico Con tus léxicos, eh Con tu Riqueza gramatical Gracias, Nefa Siempre, siempre es un placer Eso Eso Ir al bater Lástima que no pueda decir lo mismo Mira, eso Ir al bater todos los días Son los placeres de mi vida Lástima que no pueda decir lo mismo Compañero Uuuu Te he frodido, eh Bien ahí La primera vez que me lo has dicho Te he ignorado No creerás que es por algo Sí, porque te has roto Ahí, bien roto Chaval A ti te va a romper ya la cabeza Como sube para arriba Pero Nefa ¿Quiere venir para aquí, mongolo? Estoy aquí, estoy aquí Contigo, estoy detrás de ti Estás caminando Así no se cansa el Estoy detrás de ti Caminando, compañero Yo creo que ya Sabemos lo que nos hacemos, ¿no? No sé, Nefa Yo a veces A veces te veo jugando bien Y a veces te veo jugando Como un mierdolo No me pongo nervioso Me cierro Mira, mira, mira Casa, casa, Nefa Casa, casa, casa Vale, vale Sube el rex, sube el rex Si tienen arma No veo a la gente, ¿eh? Todo tiene un horno aquí Todo tiene un horno Revisa el horno, revisa el horno Tiene 49 de metal, chaval Sí, pero no sirve para nada Si no hay nada En la hidro no hay nadie ¿Estás conmigo? Espérate, estoy poniéndome el escudo Vale, vale Vente, vente para aquí Mira, vamos los escudos para ahí abajo Es bastante, bastante metal, tío Me sorprende bastante que no lo hayan usado No pueden haber Aquí, Nexus, aquí, aquí, aquí Ahí, ¿lo ves abajo? Lo veo, lo veo, lo veo Vamos a por ellos, vamos Pero... ¿Y la gente? Hay un gigantopithecus Bueno Intenta cogerlo, intenta cogerlo A ver si puedes No, pero no está tameado ni nada ¿Está tameado? No Está tameado, sí que está tameado Sí que está tameado ¡Oh! ¡Mira el nuestro ya! Madre mía, se han muerto Se han suicidado esta gente Seguramente hayan muerto, sí Tiene toda la pinta Tienen aquí balas también Pero no hay ningún arma Vale, pues ya vamos a ir para el medio Pues estos están muertos Sí, ves ya Porque me estoy congelando Y me estoy palmando Así que... Vas a la Nexus Tú si tienes fío de acercas a mí Te arribas un poco ahí La cebolleta Y ya está ¿Ves? Vale, Nefa Tomaré... Tomaré tu... Tomaré prestada tu calor corporal Madre mía, ¿pero qué pasa aquí? Hay un Rex aquí bajando Un spin al otro lado De la de esto Madre mía Se han puesto bichos, ¿no? No sé O flipas O sea, estoy flipando O sea... O una de dos Se han aumentado el... ¿Estamos, compañero? O sea, que estoy ¿Dónde está la bolsa de sangre aquí? Una de dos ¿O han aumentado el ratio de... De los objetos? O sea, de la cantidad de... De objetos De animales que aparecen O no sé, ¿no? Estoy flipando, tío Yo... Yo... Yo tomar por la... Yo tomar por la opción de no sé Hombre Conociendo los de Ark De Survival Que no la actualizan ni por casualidad ¿Tienes que le sacamos a este espino? Sí, vamos a subir nivel Así que está ahí caminando el... El mono El mono ese, tú Se nos da la victoria Lo saben, ¿no? Sí, sí Voy a ponerlo en pasivo, ¿eh? A ver si se va a aplicar aquí Nos va a dar la victoria Lo saben, ¿no? Sí, sí Bueno, me voy a poner en pasivo, ¿vale? Que sí, chaval Que ese mono... Monsim Bueno, ya sabes lo que dices, Nefa Mono ladrador Poco mordedor Yo no sé quién dice eso Pero es que lo diga Tiene un problema ¿No? No sé de algunos que lo dicen, Nefa, ¿eh? Mono ladrador Poco mordedor Lo dice todo el mundo, Nefa Venga, vamos para el medio, va Mono ladrador Poco mordedor O sea, vaya mierda Buah, quedan 14, ¿eh? Queda muchísima peña Hay que estar empezando el directo ya Vamos a esperar, a ver Ponlo en directo si quieres ¿Lo pongo? Sí, ponlo mientras que acabamos Así ven el final Aquí Oye, mientras que acabamos Ponemos un directo toda la vez No veas, ¿no? Estamos a tope Estoy configurando la capturadora Ok, yo te cuido Que no te Que no te venga ningún malhechor Hacerte mal Cosas malas ¿Vale? Malhechoridades S... Ah Qué placer Es uno de los placeres de mi vida Escuchar La magia verbal de Nexus Vale, empezamos ya, ¿eh? Vale, 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 vale Uf, 10 minutitos, ¿eh? Quedan 14 personas 9 tribus Hay unos cuantos que van solos Y Nexus Después de acabar el directo Verá al ginecólogo Estoy nervioso, tío Estoy nervioso Me pongo muy nervioso Joder Vale, en directo ya, ¿eh? Vale Presenta tu directo tranquilamente, compañero No pasa nada Mega cold, ¿eh? Uf ¡Eh! ¡Nexus! 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 ¡Me han disparado! ¡Me han disparado! ¿Qué te ha disparado? Eh... No lo sé Chicos Estamos en directo ahora mismo Dios mío Estamos a punto de... Estamos... Estamos en una partida Súper random, ¿vale? Estamos a punto de acabar Porque nos hemos puesto a jugar No hemos calculado el tiempo Y... Y... Y nos hemos quedado ahí A la mitad A la mitad Nos están disparando No sabemos muy bien Cómo nos están disparando Os pongo en situación Hemos conseguido dos Rexes Ahí está Y un gigantopithecus de por ahí ¿Dónde está? No, no, no Digo que ahí está Que sí, que hemos pillado dos Rexes Digo Ahora diré Cómo haremos el concurso De GTA, ¿vale? Mira, mira A la izquierda, a la izquierda Suben, ¿eh? Suben, suben Los tenemos a la izquierda A la izquierda A mi izquierda Están subiendo ahí, ¿lo ves? Me están disparando Sí, me ha disparado Vale, vamos por allá Vamos por allá Lo veo, lo veo Tiene un montón de gigantopithecus, ¿eh? Bueno Espérate, espérate Vamos a ponerlo en neutral Vamos a ponerlo Tiene granada Cuidado granada Cuidado granada Cometelo, cómetelo Vamos Ah, ha tirado paracaídos Ha tirado paracaídos Hostia, que está aquí Cuidado, cuidado, cuidado No entiendo Como con el daño que tengo No lo he ni matado, tío Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado que está ahí el tío Oh, oh, oh Granada Me he comido granada Me he comido granada Vale Está solo contra él Yo me estoy cargando Te lo pichos Lo sé, lo sé Lo sé Es que no tengo nada De estamina, compañero No tengo nada de estamina Tranqui, tranqui Lo tienes detrás, ¿eh? Estoy huyendo lo máximo que puedo Pero no tengo nada de estamina, compañero Vale, son dos, ¿eh? Me ha pegado hoy un buen Claro que son dos Me ha pegado hoy un buen golpe Vamos a ponerlo en neutral Vamos a ver si lo consigo matar O lo que sea Vamos Se aleja, se aleja, se aleja, se aleja Voy a darle de comer, ¿vale? Al máximo para dar Para ver si le puedo recuperar Un poquito la vida Les hemos jodido enteros Hasta la partida, ¿eh? Incluso nos Yo vería de irnos para atrás No, me la ha matado Me la ha matado Me la ha matado Me la ha matado, tío Cuidado, ¿eh, Nefa? Cuidado, Nefa Que estoy muy bajo de vida, ¿eh? Vale, aquí hay un tío Aquí hay un tío Voy, voy Estoy subiendo Buah, se pone a cagar ahora, tío Nefa, Nefa, Nefa Ayúdame, ayúdame Sí, sí, sí Vale, vale, vale Bien, bien, bien ¿Lo tienes? Ahí está, ahí está, ahí está Cuidado, cuidado Ha bajado, bajado, bajado Vale, vale, lo veo, lo veo Cuidado, ¿eh? Cuidado porque esos dos Nos van a joder la vida, ¿eh? Es muy tenso ahora Que acabamos de empezar Una situación ultra tensa Seguro lo que quedas Descansa, descansa, descansa Rostea Vale, me ha pegado, me ha pegado Hostia, ¿cómo me ha pegado, tío? Échate las pociones A ver si tienes No, no me ha llegado ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! No, te han matado, tío No jodas ¡Ah, me han matado! ¡Ah! Tranquilo, Nefa Tú puedes Confío en ti Vale, chicos Esto no vale, ¿eh? Esta partida no vale, ¿eh? O sea, esta es Torlando Aunque no sabíamos muy bien Cómo íbamos a empezar Ni nada de esto Esto no vale, ¿eh? Voy a leer Los comentarios que me estáis dejando Porque tengo que estar flipando a la gente Ya ves Bienvenidos todo el mundo Por supuesto Vamos a ver ¿Cómo vas, Nefa? Uff, jodido Buah, me acaba de pegar un tiraco Bastante potente Es que armas, tío Es complicado Armas, ¿eh? Armas es complicado, compañero ¡Uh! Dios Buah, tienes ahí un Rex Buah, el Rex y yo ¡Curre, súbete! ¡Uff! ¡Vamos! Le he quedado desde vida al Rex, ¿no? Sí, el Rex está jodidísimo Madre mía No, el Rex, no El Rex tiene vida El Rex tiene vida El que está jodido soy yo El que está jodido soy yo Yo sí que estoy jodido No teníamos que haber ido Por eso, ¿eh, tío? No teníamos que haber ido Porque tenían muchas armas Aparte de que De que tienen muchas armas Con tronco, tío Vale Voy a poner el tuit Para hacer el concurso, ¿vale? Por aquí Por mi Twitter, ¿vale? No, tío Madre mía Madre mía Bueno, yo voy a despedir el vídeo Que estoy aprovechando Estaba grabando yo también Así que nada, chicos Muchísimas gracias a todos Y nos vemos mañana Adiós Mañana a Trinsar Adiós